Gustavo Petro es un cínico. Jorge Robledo lo acusa de querer autoabsorberse de lo que confesó su hijo Nicolás. Se necesita cinismo para que el presidente Gustavo Petro le intente quitar gravedad a la confesión de su hijo Nicolás sobre la ilegalidad y la corrupción con las platas de su campaña presidencial en Barranquilla, dijo el líder político. Jorge Robledo no le dio rodeos a la salida jurídica que busca el primer mandatario tras su propia confesión de las irregularidades que se cometieron en la campaña en la costa atlántica, por medio de la cual llegó a la casa de Nariño. Tras el grave relato que hizo su hijo Nicolás luego del escándalo de las revelaciones de su ex esposa Day Vásquez, Gustavo Petro busca sacudir los procesos que avanzan en su contra por la comisión de investigación y acosiciones de la cámara de representantes. Se solicitó la exclusión de la denuncia del senador J. Fernández por estar basada en un fallido proceso de colaboración, tal y como fue denunciado por el propio senador. La ley prevé usar la declaración de Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación como medio de prueba en cualquier proceso, dice un comunicado de la defensa del presidente Petro. Para Robledo lo que hace Petro es buscar auto absorberse. Se necesita cinismo para que el presidente Gustavo Petro le intente quitar gravedad a la confesión de su hijo Nicolás sobre la ilegalidad y la corrupción con las platas de su campaña presidencial en Barranquilla, escribió en X. Nada, absolutamente nada podrá borrar las confesiones voluntarias de su hijo, aseguró. Y agregó que tampoco se podrá borrar el relato que hizo Armando Benedetti de lo que sucedió en la etapa electoral y luego permitió la victoria del líder de izquierda. En su versión libre a la Fiscalía, cuando las cosas no andaban bien entre papá e hijo, Nicolás hizo afirmaciones muy graves de lo que había sucedido en esa carrera por la presidencia y aseguró que su papá lo sabía. Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. Cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flores. Entonces él y yo hablábamos de la financiación. ¿Qué Uclíes financiaba? Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía. Que era Uclíes el que estaba financiando los eventos y la campaña. Contó que Uclíes Torres era el gran mecenas de esa campaña y luego Laura Sarabia había sido la encargada de pagar esos favores con altísimos puestos en el Estado. El exdiputado también contó todo en una entrevista con Vicky Avila que fue portada de semana. En esta, el hijo del primer mandatario contó el dolor que le producía que el gobierno le hubiera atado la espalda. El año pasado hubiese inmolado por él sin pensarlo dos veces, sostuvo Nicolás. Si hay alguien que realmente subió la camiseta en la campaña presidencial y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo, recalcó. Por esas mismas épocas el embajador, Armando Benedetti, también se despachó y narró que sabía muchas cosas de la campaña por el mismo Nicolás y porque él había participado activamente en la carrera de la costa. Todas estas revelaciones, la defensa del presidente asegura que no existe mérito para abrir la investigación. Y de ahí, la conclusión de los ledes.